Música Yo quiero ver las palmas arriba 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 Él es Jonathan Paysalef alias Chupete Alias el rey precioso Soltero, 22 años recién cumplidos Te va a comprar las ofertas a la anónima Te va a hacer fila a las 9 de la mañana Para el domingo Te lleva el nene al jardín a las 8 de la mañana Y cuando toca la guitarra Todo el mundo grita ¡Mirá, dice! ¡Uno! ¡Chisuma! ¡Uno! ¡Vamos a ver si a ver! No hice el artito de todo aquel día Saqué de mis atentos lo que ahí decía Una obsesión inmensa que la que tenía Una luz en mi pecho que no me mentía Una cosa buena siempre cuenta tanto ¡Un montón! ¡Maurito, dale! Y yo arriesgué que sigo hasta la última gota ¡Vamos, Lalo! ¡Esa yo que hoy refleja mi chiste de rosa! ¡Y todo para que sí! 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 ¡Ay, sabés lo que no pudiera lograr! ¡Esa yo que tu alma motiva! ¡El amor! ¡Que se escucha hasta el cielo, dale! ¡Ah! ¡El pulpo mer continents! ¡El pulpo mer backyard! y esto sigue, sigue no me la cortes tan finita, pa después de tanto tiempo no quiero recordarme lo que yo viví, lo sabes que aquí te amo en el cielo y a ti no te he cortado por lo que tú hiciste, no quiero que yo vuelva a seguir mi corazón no quieras que no quieras con tu beso, no lo piensas con el chato, no recuerdo lo que pasó y la abuelita y la abuelita, y la abuelita, y la abuelita ahora sí, decíme, ¿qué? el shoddy, y el mar, y el cartero y ahora tú, y ahora tú la nunca más, volveré a ti la nunca más, la nunca más y ahora tú, y ahora tú la nunca más, volveré a ti la nunca más, la nunca más yo quiero ver las palmas arriba, dale yo quiero ver las palmas arriba yo quiero ver las palmas arriba yo quiero ver las palmas arriba, dale el que no hace palmas se va a dormir esta noche seguimos bailando al ritmo de los patos de la cumbia y esto sonaba así uno ay mi amor me amo tanto, tanto que me da miedo por me lo haga ahorita no, no no, no no, no, no no, 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 no. hue, 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 hue mujer esương Tu vanidad no te deja en crecer Que la pobreza se sabe querer Con las palmas arriba y arriba y arriba Quiero llorar y me desplora Si eres tú de aquí Y más de ahora me quiero vivir Te duele lo que tú vas a sufrir Lo canta la gente, los sueños dorados ¿Cómo va a ser? Pero reír Más de mis cosas le pones en nada De los cariños y de los carmas Me quedé olvidando eso que hoy dejas Y que te harás Por la aventura que tú te harás Será tu cárcel y nunca saldrá Aprende a esto con la noche Dame un grito, un grito, un grito, un grito Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eso No, no, no Y seguimos la joda Palmas arriba y arriba